La youtuber Kaeli sigue elevando la temperatura en redes sociales con cada publicación que realiza durante la cuarentena. Kaeli se sumó a cientos de famosos que se encuentran encerrados en sus casas como medida precautoria para evitar el contagio de coronavirus en el país. Después de su viaje a Abu Dhabi, la famosa influencer se ha quedado en su vivienda, pero no ha descuidado a sus fans, a quienes comparte fotos y videos mostrando su lado más sensual. La youtuber se ha mostrado en distintos trajes de baño desde su jardín en posiciones que dejan a los internautas con la boca abierta. Recientemente, Kaeli aprovechó el calor que se está sintiendo en primavera para difundir una serie de imágenes en las que aparece con prendas reveladoras. Al estilo de Janet García, la influencer se paró frente a la cámara con lencería blanca de transparencias, que dejó ver demasiada piel. Janet García se ganó un lugar en los corazones del público mexicano por la manera en que presume sus atributos. Con su llegada al programa hoy, la fama de la chica del clima escaló a más público y con frecuencia es comparada con otras celebridades por la manera en que luces sus prominentes glúteos. Las poses de García son tan conocidas que cuando otra famosa las realiza se le suele comparar con la chica del clima. Este fue el caso de Kaeli, quien quiso presumir su retaguardia en su reciente galería de fotos y muchos consideraron que hace referencia a la manera en que Janet García se para frente a la cámara. De perfil y levantando las caderas, la youtuber mostró sus encantos que combinó con gestos provocativos. Hasta el momento, sus fotos han superado los 480.000 me gusta y tienen casi 10.000 comentarios en los que los internautas le lanzaron piropos y la llenaron de emojis de fuego. Anteriormente, Kaeli ya había acaparado los reflectores por mostrarse en un diminuto traje de baño rojo y por posar desde la alberca sin sostén. En todas sus publicaciones, los usuarios de Instagram le agradecen los regalos visuales que hace para pasar la cuarentena con menos estrés. ¡Suscríbete al canal!